¡Suscríbete! 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 Se pueden mover con el sonido Y miren la máscara de la bestia Y la boca se mueve Para que el que se la ponga pueda tener Y este es basado en la película La bella y la bestia Esta es la de la caricatura Esta es la de la película Un gorrito de Buzz Lightyear Sombrero de Woody y de Jessie Y están aquí las de Zootopia Están retomonitos El de Judy, miren El sombrerito de Judy Con sus orejas Y acá estos gatos que están El gato de Chesere ¡Wow! Miren, de Piratas del Caribe Tenemos el sombrero de Jack Sparrow Tenemos el paliacate Y las rastas de Jack Sparrow Del extraño mundo de Jack En la cabeza de Jack El sombrero de Jack Como si fuera Santa Línea de Maléfica Boogie Boogie Y miren estos de Harry Potter Y de Bestias Fantásticas Este es el saco de Bestias Fantásticas Que aquí dicen no fotografiar Que esto no podemos Así que bueno, bueno, bueno Ya, ya Nos fuimos por acá Otro lado Aquí tenemos este Más fantasía Y otras cosas Bueno Lamentable que no podemos fotografiar De repente algunas cosas Aquí tenemos este Rompecabezas A rompecabezas Y ¿Qué es esto? Simple Kids ¿Ah? Pues hay personajes como de goma Ah, claro Esos son Son populares Esos Batmans Liga de la Justicia Han salido por ahí Allá tiene otras licencias Allá está, por ejemplo Está Jesús Allá con Wally Está Jesús Obviamente figuras De DC Comics Y más Sigamos andando Por acá Estas son monedas Licenciadas O sea, la moneda De Game of Thrones Las monedas que serían Del Señor de los Anillos Del Hobbit De Conan el Bárbaro De La Rueda del Tiempo Y las crónicas Del Matador De Reyes Y están Muy, muy bonitas ¿Cómo serían las Las monedas? Y tienen un buen peso ¿Cómo serían las monedas? Licenciadas Esto es Shire Post Mint Que se van a encargar De vender este tipo De monedas Gracias Ahora aquí tenemos New Ray Toys Que pues lleva Una línea De juguetes Como Los podemos encontrar De repente En farmacias Y ahora tienen Este nuevo material Con Kiss Aerosmith Bandas de Rock Y estos Estos siempre serán Interesantes Para los niños Y para los no tan niños Y los puedan tener De coleccionables Ay, se abren las puertas Aquí Tienen de todo Tienen este Granjas Estos cubotes Estos están bonitos A ver ¿Qué más hay acá? Estamos Desde Toy Fair En Nueva York Esta es la exhibición Más grande Estamos Nuevamente En la Toy Fair En Nueva York Que es la Exposición de juguetes Más grandes de América Porque de todo el mundo Tenemos Las más grandes En Asia Es Japón En Europa Es Nuremberg Y aquí en América Es la de Nueva York Aquí No se vende Juguete A menudeo Se hacen los tratos Para que estos Lleguen a las tiendas Que estamos Acostumbrados A ir a comprar Bueno, pues aquí Los distribuidores Es cuando logran Esa negociación Para que lleguen A ciertas tiendas Y entonces Algunas cosas Por eso Estamos usando cosas Que tal vez No lleguen a México Pero Este Pues ya También si ustedes Las piden En esas pueden llegar ¿No? Aquí esto es Vía YNW International Inc Que tienen Mira, este es un Bycast Están manejando Una línea Interesante De Diecast Estos son Los batimóviles Acá hay una nueva Versión de una escala Un poco más pequeña Y todos son Diecast Aquí están Los de Jurassic Park Y bueno Hay toda una Serie de De automóviles Acá Que están Interesantes Si son Los de Los que hace Este Yada Y entonces Bueno Ellos son Distribuidores De este De estos De estos vehículos Licenciados Y no todos No todos son Licenciados Los Fast and the Furious Aquí está Jurassic World Y aquí hay Este Automóvil Tradicional Y entonces Pues bueno Aquí podrán ver Que están Los números De producto Que son Para que Los puedan Comprar Y el Perro Chihuahua Está Igual De El perro Chihuahua Está igual De molesto Que los De verdad Metectores De metales Para que Puedan Encontrar Este Un tesoro Tal vez En la ciudad Aquí Tenemos Mota Pero no Es Mota Mota Si no Estos son Drones Son Mini Drones Con Esto Trae Una Cámara Son Mini Drones Que bueno Muy pronto Se va A regular Eso Entonces No sabemos Cual será El futuro De los Drones Aquí Hay un Kit De holograma Que Estaría Interesante Ver como Funciona Esto Pero No creo Que No haya Nadie Mira Aquí Está Más o Menos La Explicación Y Cómo Si se Percibe Algo Ahí No Lástima Que no Hay nadie Aquí Pero Está Bueno Interesante Para ver Este tanque Está Bonito Si Llegamos a Yellows Que Pues son Estos aviones De 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 Madera Con los Que Pueden Volar Y ahí Hay uno De Ligas Y Esos Son Viejos Conocidos Ahí Ahí Está Colibri Que Son Más Drones Está Typhok Que Bueno Estos Recuerdan Que Nosotros Los Presentamos El Año Pasado Estos Que Afortunadamente Ya Se Pueden Conseguir En México Tenemos Nueva Línea De Typhok Que Estos Son Ladrillos Que Están Pegados Con Azúcar Y Entonces Y Si Esta Construcción Ya No Te Gusta Le Echas Agua Y Este Lo Puedes Volver A Construir A Partir De Un Nuevo Pegamento Con Azúcar Estos Están Muy Bonitos Y Bueno Tenemos El Tech Que Es Otra Línea Para Construir Con Metal Aquí Está Ok Toys Muchos Muchos Estos Son Solamente Distribuidores De Cosas Que Ya Estaban Por Ahí Aquí Está Polaroid Bueno Primero Estamos Con Nathan Jules Que Tienen Línea De Plush Y Algunos Títeres Como Son Esos Es Un Títer Polaroid Polaroid Estamos Trando Un Dron Allí Arriba Y Ahora Seguimos Por Aquí Está Skip Hop Que Son Para Para Bebes Patrones De Bright And Bold Mucho Para Hacer Este Scrapeo Y Eso Es De Daris No Tienen Su Gran Aventura Tenemos Aquí Esto Bueno De esto No puedo Mostrarles Mucho Hay Cosas Que No Se Pueden Mostrar Pero Lo único Que Les vamos A mostrar Es Esta Parte Esto Se Llama Noble Collection Y Noble Collection Está Presentando Estas Estatuas Reproducciones Muy buenas Y Esto Que Ya Lo Pueden Conseguir En México Esto Ya Lo Hemos Visto En Algunas Tiendas Que Son La Colección Noble De Figuras De Harry Potter Por Ese Es La Caja Normal Pero Tu Puedes Sacar La Figura Y Está Su Display Y Tienen Cosas Muy Muy Interesantes El 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 nivel de De Detalle Es 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 Muy Muy Bueno Y Tienen De Varias Cosas No Aquí Está El Ajedrez De Harry Potter Y Han Tenido Reproducciones De El Señor De Los Anillos Y Cosas De Batman Y Creo Que Hasta Aquí Es Donde Les Podemos Mostrar Lo Se Trompó La Uña Bueno Está Está Bueno Esa Parte Entonces Aquí De American Classics Tenemos Pelotas Pelotas Ni siquiera son Balones Son Pelotas Y Seguimos Caminando Este fue el que ya vimos ¿No? Perdón Perdón Vamos a pasar ahora por aquí Tienen esta ropa inspirada en la NFL El saco es como si fuera de béisbol El suéter de navidad de los halcones marinos de Seattle Tienen cosas muy interesantes Dicen que mi conexión es deficiente De hecho Vuelve Que Que Dicen que Há Que Que Gracias por ver el video